Hoy y siempre contigo, estos son los Bukis Jorge Barón Televisión está presentando Show del Recuerdo Bien Marco Antonio, se nos ha terminado el tiempo y nos toca ya despedir el programa De verdad que ha sido muy grato para nosotros el tenerlos aquí en el Show de las Estrellas y que a través de nuestro programa hayan tenido este primer contacto con todo el público de Colombia Claro que sí, muchas gracias, gracias por el recibimiento que se nos ha hecho aquí a Colombia Estamos muy contentos con este apoyo que nos han brindado y esperamos pues regresar en un tiempo no muy lejano Gracias al Show de las Estrellas, gracias a ti Jorge por tu oportunidad, esta oportunidad que nos das Una canción para el cierre Marco Antonio Claro que sí, necesito una compañera Los Bukis en el final de esta noche del Show de las Estrellas Gracias por ver el video Gracias a ti Jorge Gracias a ti Jorge Gracias a ti Jorge Gracias a ti Gracias a tigen ues Gracias. 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 La anterior fue una producción de Jorge Barón Televisión. Gracias.